Música 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 Para quitarle los clavos a Jesús el Nazareno De la saeta Al cantar Al Cristo De los gitanos Siempre Con sangre En la mano Siempre Por donde se Enclava Cantar del Pueblo Andaluz Que toda La primavera Anda Pidiendo Escalera Para Subirá Corón Cantar De la tierra Mía Que Que Echa Flores Al Jesús De la agonía Que es la fe De la tierra De la naturaleza Me Que De la tierra De la tierra De la sangre De la tierra De la tierra De la tierra cantar, ay, no puedo cantar ni quiero a ese Jesús del madero, sino al que anduvo en la mamá. Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!